Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora y el mismo unifar No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la unidad es así No te culpo del pasado Y yo me quedo aquí Y yo para Y ya no seré tu día Seré la cara Vá con la lluvia Y me aunque haré por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar a un rato herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Y es menos amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te va Tú te va Y yo me quedo aquí Tú te va Y ya no seré tu día Seré la cara Bá con la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te va Y yo me quedo aquí Yo hará y ya no seré tuya, seré la gana bajo la lluvia y me huyaré por ti. Gracias.